El Departamento de Salud informó que reanudará el uso de la vacuna Janssen luego de que así lo recomendaran la FDA y los CDC al concluir que sus beneficios son mayores que sus riesgos. Sin embargo, hay nuevas indicaciones. ¿Cuáles son? Les cuento a continuación. El lunes va a llegar la carta, ¿verdad? Nosotros vamos a reunir al Departamento de Salud para analizar cuáles son las indicaciones que el CDC está diciendo sobre la vacuna. Aunque recomiendan que se siga utilizando 10 días después de su pausa, las autoridades federales concluyeron que para las mujeres menores de 50 años de edad existe un riesgo poco frecuente de formación de coágulos sanguíneos junto con niveles bajos de plaquetas con la vacuna de Johnson & Johnson. Los casos no se han relacionado directamente a que pudiera ser la vacuna en un caso de un paciente que esté saludable, ¿verdad? Hay pacientes que tienen condiciones de plaquetas, hay pacientes que pueden tener discrasia sanguínea y ciertamente no tan solo la vacuna sino el COVID o cualquier otro tipo de vacuna que altera ese sistema inmunológico puede desencadenar este tipo de problemas de coagulación y de plaquetas. Inicialmente se trataba de seis casos de mujeres de entre 18 y 48 años de edad que presentaron trombosis del seno venoso cerebral menos de dos semanas después de la dosis. Actualmente suman 15 casos, tres de ellas fallecieron y siete permanecen hospitalizadas. Esto de un total de 3.2 millones de mujeres vacunadas y ocho millones de personas en total en Estados Unidos, lo que representa menos del 1%. No describieron si eran embarazadas, si estaban en pastillas anticonceptivas, si estaban usando algún método. El embarazo como tal es un ambiente protrombótico, ¿verdad? Cuando la mujer está embarazada, todo el sistema de coagulación se sobreactiva para que cuando ocurra el parto, entonces sangrado se puede controlar más rápidamente en el posparto. Así que ese ambiente quizás no sería el mejor, la mejor paciente para recibir esta vacuna de Janssen. Por ello, aunque el doctor Bracero, tesorero del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, asegura que no hay por qué temer, recomienda a mujeres en edad reproductiva, embarazadas y lactantes vacunarse con Pfizer o Moderna. Entre tanto, el secretario de Salud indicó que los proveedores mantienen sus dosis de la vacuna Janssen a la espera de la luz verde del departamento para reanudar la vacunación. Nosotros vamos a evaluar, ¿verdad? Cuáles son las, lo que dice el CDC y nosotros vamos a poner la vacuna, pero de una manera segura. El doctor Carlos Mellado informó que al momento cuentan con 45 mil dosis de la vacuna Janssen en Janssen, mientras que para la próxima semana esperan 88 mil adicionales de Pfizer y Moderna.